Entonces ya el calentador se le terminó de hacer el mantenimiento, se armó y ya lo estamos probando. Damosle la orden al agua. Entonces ya prende, inmediatamente se estabiliza la llama, la llama se ve azulita, llama máxima, llama mínima, volvamos a cerrar el agua. Damosle la orden otra vez. Ahí está funcionando perfectamente, en llama mínima se sostiene. Vamos a probar los dispositivos de seguridad. Apaguemos el piloto, el piloto ODS, soplémoslo. Inmediatamente debe cerrar el paso del gas, porque este piloto que está aquí se llama piloto ODS. Démosle la orden al agua. Él prende, inmediatamente se energiza la válvula y se sostiene la llama. Quiere decir, el equipo quedó totalmente perfecto para mantenimiento. Cobre baratico, cobre 90 mil. Gracias. Gracias.